Bueno, lamentablemente nos toca seguir sacando a relucir irregularidades tanto en compras, contrataciones y seguir fiscalizando la cosa pública. Porque una pandemia no es excusa ni para mirar para otro lado y mucho menos para ser menos transparente. El país ha estado en una constante montaña rusa de emociones cada vez que sale un nuevo contrato de gobierno cuestionable. Que si los camiones de basura, que si las mascarillas de la asamblea, que si la limpieza de las paradas, que Nito no está hecho de ninguna leche condensada ni nada parecido. Etcétera, etcétera, etcétera. Al final, ni por una situación tan delicada como la pandemia que cuesta vidas humanas ha detenido la maquinaria de la corrupción. Hoy vamos a hablar de un caso muy puntual y a la vez muy alarmante, ya que utiliza directamente la crisis que ha costado decenas de vidas de panameños para robar. Horrible, horrible. Tuvimos acceso a una carta de compromiso de pago firmada por el viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz, en la que se compromete a pagar la suma de 5.2 millones de dólares por la compra de 100 ventiladores a la empresa Muriba Inc., presidida por un tal Julio Mendoza. Hasta ahí uno dice, oficial, todo va bien, necesitamos ventiladores, todos los días a las 6 de la tarde no lo recuerdan. Pero si uno mira más detalladamente esta carta de compromiso de pago, la carta especifica la compra de ventiladores para uso no invasivo AHP300 de la marca Allaire, cantidad 100 a un precio unitario de 48.950 dólares por cada ventilador. Eso nos lleva a hacer una búsqueda básica en Google sobre este ventilador. Allaire AHP-300 nos arroja un sinnúmero de sitios donde comprarlo, especificaciones, reviews, etc. Entre todos estos sitios, el lugar más caro para comprarlo te da un precio de 6.900 dólares. Incluso en ese sitio te dan un descuento y terminabas pagando alrededor de 5.200 por unidad. 5.200. Y entendamos un poco, estos son ventiladores de transporte. No son los ventiladores complicados y mucho más avanzados que se utilizan en salas de cuidados intensivos. Ahora sinceramente que alguien me explique, ¿cómo tú pasas de 5.000 dólares por ventilador a 48.900? Esto no tiene sentido y no entiendo cómo esperan que nadie se percate de esto. Ya me puedo imaginar la respuesta de los funcionarios, no muchachos, no, no, es que estos son precios de pandemia, se equivocan. Pero no, encontramos en Panamá compra por lo menos dos contratos en tiempo de pandemia por ventiladores mucho más complejos para unidades de cuidados intensivos a la mitad del precio de estos. Así que no hay excusa. Es un poco frustrante ver al presidente Cortizo en reunión de alineamiento, tras reunión de alineamiento, tras reunión de alineamiento, parece en taller de carro y nadie se logra alinear. A los que están en esa institución, tengan cuidado, les tenemos los ojos puestos. Lo preocupante es que en una situación como la que vivimos ahora de pandemia, cuando ya existe esta carta de compromiso de pago, es prácticamente se finiquitó la transacción. Solo hace falta un pequeño paso burocrático para que se desembolse el dinero. Utilizar la necesidad de ventiladores, algo de primera necesidad hoy en día, para lucrar de manera indebida no tiene nombre. Y ver al presidente y decenas de funcionarios hablar de solidaridad, no solo es insultante, es realmente miserable al ver que se están manejando los dineros públicos de esta manera. Mientras tanto, seguimos a la espera de que se suba al portal de Panamá Compra el contrato millonario del Hospital Modular. Seguimos esperando ver personas procesadas cuando sacamos a relucir robos como este, que son cada vez más frecuentes en este gobierno. Pero lamentablemente todo indica que nos vamos a quedar esperando un tiempo muy largo.